Me hecha por mí Dos cervecitas estoy tomando Con mi amorcito en esta cantina Celebrando nuestro amor sincero Que nos juramos toda la vida Que nos juramos toda la vida Como olvidar nuestro primer beso Y la inocencia de tu mirada Lentamente acaricié tu cuerpo Para decirte cuánto te amaba Para decirte cuánto te amaba Zapatea, zapatea Vente Vázquez Pérez Por Lima Y Perros Joyce Y como lo baila José los Fuentes Linares En Chota Eres mi única engreída No me arrepiento haberte elegido Por eso amor brindaré contigo Incomparable eres mi vida Incomparable eres mi vida Eres mi única engreída No me arrepiento haberte elegido Por eso amor brindaré contigo Incomparable eres mi vida Incomparable eres mi vida Un vaso lleno sirviendo más Mucha cerveza para tomar Si se termina de este bar En la bodeguita para continuar Un vaso lleno sirviendo más Mucha cerveza para tomar Si se termina de este bar En la bodeguita para continuar Un vaso lleno sirviendo más Mucha cerveza para tomar Si se termina de este bar En la bodeguita para continuar Un vaso lleno sirviendo más Mucha cerveza para tomar Si se termina de este bar En la bodeguita para continuar Hey, 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 hey Sentimentales, sentimentales De la haja solo para ti Un vaso lleno sirviendo más No, yo les estoy esperando Un vaso lleno sirviendo más En la bodeguita para empezar En la bodeguita para continuar En la bodeguita para continuar En la bodeguita paraале